Pocas unidades del servicio urbano de Ciudad Valles trabajaron en sus rutas este lunes. En algunas colonias, la frecuencia de corridas pasaron de 15 minutos a una hora, generando la molestia de los usuarios, más aún cuando la ecocentralita no sabían con quién quejarse y solo llegaba un autobús pasada la hora de espera. Algunos pasajeros mencionaron a este medio de comunicación que esto sucede cada día festivo, pero afecta a las personas que se movilizan a diversos lugares, como al propio trabajo, y así lo comentó Joaquín Hernández, habitante del Consuelo, que tardó más de una hora y media para abordar su unidad. Un pasajero más comentaba desde arriba de la unidad que sería mucho el tiempo que perdería en su traslado, porque los choferes de los autobuses iban a la velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, cuando comúnmente van rebasándose unos a otros. Esto fue con la intención de que más gente abordara. Con información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedios.